Sabes cano, estíos a cabo, canentutis, mariván, bondo marido, leonado, marido, plananado, leo calquís cantará, leo calquís cantará. Lego tende a la gelada y la granza del cielo, y ahora pasma y desecado, sólo que cala la agua clara, y ahora te viñó él, y ahora te viñó él. Lego tende a la gelada y la granza del cielo, y ahora te viñó él, y ahora te viñó él, verdes para un lobo secado, y mayor, nobel plantas, y mayor, nobel plantas, leo tende a la gelada y la granza del cielo, y ahora pasma y desecado, sólo que cala la agua clara, y ahora te viñó él, y ahora te viñó él, ¡Gracias! ¡La guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!